Accede a tus video clases y grabaciones desde el Google Calendar, ya sea a través del acceso que tienes desde el correo de tu cuenta institucional y también a través de la sección de video clases y tutoría del aula virtual, como te vamos a mostrar a continuación. Primero debes tener instalado el navegador Google Chrome. Acá te dejamos el enlace de descarga. Es importante que tengas en cuenta la siguiente información acerca de tus accesos. Tus accesos desde el calendar se generan el mismo día por la mañana de acuerdo a tu horario programado. Por ejemplo, si tengo clases el día miércoles, el mismo miércoles por la mañana me van a figurar los accesos desde el calendar de las clases que tenga programada ese día. Si presentas algún inconveniente, debes reportarlo detalladamente con una captura por correo a mesa de ayuda o a soporte de tu modalidad de estudio. Después tienes un video tutorial, un enlace de acceso y los horarios. Al dar clic a este enlace de acceso, te va a dirigir al modo agenda del calendario de tu correo institucional. Verifico en la parte superior, ubico mi clase programada para ese día de acuerdo a la fecha y la hora. Me uno a través de Google Meet. De igual forma, en la parte superior verifico que esté cogiendo mi cuenta institucional en caso de que no tengo la opción de cambiar. Desactivo el micrófono y la cámara antes de unirme y finalmente me uno. Talizamos suscríbete. Gracias por ver el video.